Después de que descubrí esta receta, nunca volví a tirar el pan. Para nuestra receta necesitaremos cuatro panes. Los cortaré tan gruesos como un dedo. A continuación voy a añadir las rebanadas de pan dentro de una sartén untada con mantequilla y espolvoreada con harina de trigo. Y el abrazo especial de hoy es para Maida Pastrana de Caracas, Venezuela. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. En una licuadora agregaré tres huevos, 500 mililitros de leche, 200 mililitros de leche de coco, 400 gramos de leche condensada, media taza de azúcar y batiré muy bien estos ingredientes hasta que se convierta en una mezcla homogénea. Esta receta es increíblemente deliciosa. Hazla en casa y luego vuelve aquí para decirme lo que piensas. Seguro te gustará. Ahora voy a verter la mezcla de la licuadora sobre el pan. Y para darle un sabor muy especial a nuestra receta, voy a rallar encima un poco de chocolate, pero es opcional. Lo llevaré al horno precalentado a 180 grados durante 50 minutos. Nuestro budín de pan horneado ya está listo. Lo pondré en el refrigerador por dos horas o hasta que esté completamente frío. Y nuestra receta está lista. ¿Ves lo fácil que es hacerla? Y es deliciosa. Espero que les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!